cuadrando todas las 10 participantes de la sexta carrera parece estar todo listo y ya abren las compuertas y están en carrera afuera hola esmeralda domina por un cuerpo los primeros 100 metros mi princesita para el segundo a cabeza blanquizada afuera en el tercero pasando ahora a la segunda posición se acercan al poste de los 700 y hola esmeralda despega 4 cuerpos para el segundo blanquizada a cuerpo y medio en el tercero mi princesita a un cuerpo en el cuarto lugar adentro diplomatic case pasan los 500 van a los 400 metros finales sigue dominando hola esmeralda entrando en la recta final despega 5 cuerpos blanquizada al segundo lugar a dos cuerpos adentro en el tercero diplomatic case aquí en los 200 metros finales hola esmeralda con no menos de 6 cuerpos de ventaja aquí en los 100 finales no hay duda del triunfo está ganando cómodamente hola esmeralda por unos 6 cuerpos para el segundo en la sentencia a lo valentina se lo quitó a diplomatic case cuarto quedó estrella adivina el resto atrás con mi princesita en el último lugar 1 2 3 4 5 6 6 9 9 Gracias.